Este sábado 20 de junio en el Complejo Cultural de San Isidro del General, la Sinfónica de Pérez Celedón presentará un concierto a beneficio del equipo de voleibol masculino, que se prepara para los Juegos Nacionales San Carlos 2015. Bueno, invitar a toda la población de Pérez Celedón al concierto que vamos a tener con la Sinfónica de Pérez Celedón el día sábado 20 a las 7 de la noche en el Complejo Cultural. Ellos van a tocar música de Abba, de Queen, música de los 80, música bailable. Tienen preparado un bonito concierto y es a beneficio de los muchachos que le van a representar al cantón en Juegos Nacionales San Carlos 2015 de la rama de voleibol masculino. Este concierto tendrá un costo de 3 mil colones y será a las 7 de la noche. Usted podrá obtener las entradas tanto con el cuerpo técnico del equipo de voleibol masculino como el mismo día del concierto en el Complejo Cultural. La Sinfónica presentará música muy variada como canciones de Queen, Abba, canciones de los 80 e incluso bailable para el disfrute de todo el público. El día de la recaudación de los fondos es para hacer un campamento el día 27 y 28 de junio con todo el equipo completo, hasta los jugadores que quedaron fuera de la lista de los 12 jugadores, como para unir un poco el equipo, para hacer trabajos en equipo, motivación, un poquito de actitud y todo eso para llegar mentalmente al tope a los Juegos Nacionales. Además, el equipo realizará un campamento con todos, incluidos los que no fueron elegidos, los días 27 y 28 de junio con el objetivo de unirlos más, motivarlos y prepararlos de cara a los Juegos Nacionales en San Carlos. La Sinfónica La Sinfónica